12 minutos nos separan de las 12 de la mañana y si hay alguien ideal para estar conmigo hoy en este día tan tan importante para una de mis empresas y para mí es muy bien contento porque esta preciosa por la zona de santa lucia con la revista de reojo y ese alientito así que hoy abrigadita bueno contenta porque están viendo en primera plana y ahora si le puedo coger una me voy a dar un segundito también en primera plana la revista de reojo que ya ha dado un poco más que te haría encantado si ahora es cuando lo he tenido en soporte en papel la has podido tocar, la he podido tocar, la he podido ojear y me ha dado tiempo de leer uno de los reportajes que no se si decir porque terminé llorando sí, yo sé a qué te refieres, al que escribió Juan y Eva de la asociación Crisales Canarias que se titula Mami a mí no me pongas ni coleta ni travita y yo soy un chico una historia, la verdad que estremezora y yo ya conocía esta historia, la historia de David y bueno, se los recomiendo a todos que la lean también, por supuestísimo que lean este reportaje y que lean la revista al completo porque no sé, pero yo creo que cada vez lo hacemos mejor siempre ha estado muy bien es mejor que la anterior sí, pero es cierto que las sorpresas siempre están porque además tú guardas la sorpresa hasta el momento que ya la cuentas en la red y ya cuando uno la tiene en la mano, los colores, la textura, el orden que tiene, los temas que se tratan ya terminan de enganchar y aparte, contenta porque alquilado, alquilado aparece siempre en la revista pues sí, además es un lugar privilegiado ahora porque no te mereces menos contentísimos también porque ya hoy estrenamos, bueno detallé, pero hoy ya les hemos dado esa publicidad que se merece estrenamos la aplicación móvil de Reojo, la revista ya está disponible para Android y para iOS así que te lo puedes descargar si tienes iPhone y Tablets de Apple en la App Store y también si tienes Android o otro tipo de móvil en Google Play la revista de Reojo, espero que te la estés descargando ya que veo que estás mirando el móvil muy bien, pues mira, sí, se la estaba descargando pueden leer, no están todas las ediciones colgadas todavía pero se colgarán desde la primera así podrán ver la evolución que hemos tenido de la primera a la última, pero sí, las últimas están subidas ya y las pueden ver leer porque se amplía, bueno, se lee muy cómodo así que ya no solo estará colgada en Isu que llevamos desde el principio y la pueden también leer a través de Facebook sino que también en la aplicación de Reojo, la revista para iOS y Android llegamos más lejos, Hada la publicidad de Alquila 2 la pueden leer, la pueden ver en cualquier punto del mundo pues sí, pues sí, la verdad que no quién sabe, a lo mejor alguien se quiere venir a la avenida de Gran Canaria está en Londres, ve la revista, te llama y alquila para casa y también quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando si quiere algún ejemplar de la revista pueden llamar perfectamente y le decimos dónde están los puntos de la turno pues sí, contentísimos en el día de hoy, la verdad que sí Hada y hoy con un tema también muy interesante que nos trae alquilados jornados, ¿sale? cómo elegir un lugar ideal para tu negocio y además tú ya has conseguido a personas su local, su lugar ideal y ha montado su negocio hoy por ejemplo le mandamos un besito, no sé si nos estará escuchando o viendo María de Garden 28 María, sí me ha mandado un mensajito y le mandamos muchas cosas y a ella le va genial su negocio y tú le encontraste el local, Hada le va estupendamente, la verdad que es una niña muy trabajadora tiene un negocio estupendo y donde está ubicado, vamos, pasan miles de coches entonces, aparte del buen trabajo que hace porque es una gran profesional además quiere incorporar gente a trabajar ella ya ha colgado la oferta en Facebook llegando en 28 en León y Castillo justo antes de entrar al túnel de Julio Olveco pero ahí en la sala de la derecha el negocio de ella lleva tratamientos de manicura y pedicula vamos, nosotras hemos ido pues sí ay Dios mío, qué rico lo que dice me da para los ríos la verdad que sí que estar en el salón de María es un gustazo y precioso tiene el salón preciosísimo la propietaria está encantada con ella porque realmente no me está y él está muy contenta entonces, pues nada María un abrazo y un beso y vamos a hablar de un tema también, cuando ya tienes la idea de montar un negocio asaltan muchas dudas muchas preguntas muchos miedos en la parte de la que podemos ayudar nosotros nuestra inmobiliaria es encontrar la ubicación y el local ideal vamos a dar un par de sugerencias e ideas de cómo no equivocar porque algo de experiencia puedo tener pues sí por el bagaje que pueda tener qué importante es la ubicación, ¿verdad? sí, porque si ya sabemos a qué nos queremos dedicar qué producto vamos a vender qué es importante qué producto vamos a vender qué queremos que sea el negocio hay que buscar la ubicación tened en cuenta que dependiendo de la elección de la ubicación depende tanto el éxito como el fracaso hay locales vemos locales que puede haber hábitos desde heladería panadería peluquería y no no termina de guajar ningún negocio entonces hay que ver por qué qué es lo que está pasando entonces la combinación de una buena ubicación un gran producto servicio prestar un servicio de primera y además el precio correcto es la garantía del éxito para iniciar un negocio o ser emprendedor primero qué queremos montar qué negocio necesitamos que esté visible al público o no es necesario que esté visible al público por ejemplo un negocio visible al público una peluquería hombre yo considero que tiene que estar visible ¿no? al público yo creo que sí y además tiene que ser una zona donde pase mucha gente caminando ¿verdad? que sea además una zona donde sea fácil el aparcamiento ahora yo creo que es importante tener estamos hablando de de brujería pero puede ser restaurante puede ser cafetería puede ser tienda de ropa vamos hasta un gimnasio pues sí tiene que ser en zonas donde pasa mucha gente caminando en una zona muy transitada podemos hablar de otro tipo de negocio por ejemplo un despacho de un contable consulta de fisioterapeuta psicólogo a lo mejor no tienen por qué estar a pie de calle pero sí es importante que estén ubicados en zonas de fácil acceso a autovías y a carreteras donde no nos vayamos a encontrar después problemas para salir y entrar y es importante siempre zona de aparcamiento entonces dependiendo del negocio que queramos montar debemos ver qué zona o ubicación es ideal para poder desarrollar bien la actividad importante analizar bien si nos enamoramos de una zona porque decimos que es la zona perfecta para nuestro negocio analizar bien qué competencias hay alrededor porque claro si vamos a montar una peluquería y resulta que en la misma calle hay tres peluquerías quizás debemos trasladarnos vamos ni a la calle de atrás ni dos calles más atrás debemos estudiar la posibilidad de moverme de ahí a no ser que hagamos un trabajo de marketing impresionante y que la peluquera tenga unas manos de oro el peluquer pero la realidad hay que estudiar mucho la competencia no por competencia porque sea negativo sino que si queremos triunfar y en una zona lleva mucho tiempo ese mismo negocio que queremos montar normalmente la clientela ya está asentada por ahí después hay que estudiar a un factor importante que es el 95% o el 85% del éxito el consumidor tenemos que ver si donde vamos a estar ubicados ahí está nuestro público o no si por ejemplo si montamos la peluquería en un pueblo qué tipo de población tiene de verdad si es gente muy mayor gente joven o hay poquita población también ese será nuestro consumidor el barrio ese será nuestro consumidor nuestro público si queremos un negocio que sea de pueblo de barrio si queremos montar un gimnasio en un barrio donde el mayor número de personas son gente mayor lo vamos a tener un poquito difícil yo recomiendo un club de baile bien esta partida domingo de petanca o de algo de eso vamos con la gente ¿qué hay cosas de esas? es que vamos a ir para llegar es eso claro no podemos tenemos que fijar quiénes van a ser nuestros clientes como digo yo nuestros públicos yo tengo tu monedas clientas y en su momento también me vanquiló leí esa frase este no es mi público esa frase me quedó grabada porque yo me pareció necesaria mirada fue el primer local que me enseñé y a partir de ahí tuve claro que era lo que estaba buscando y por supuesto lo encontramos me dice no es que este no es mi público entonces no es solo sino que abrir un poquito los ojos virarse 180 grados y te das cuenta de lo que exactamente no quiere entonces vamos a lo que sí quiere para que sea un negocio de éxito importante hay que facilitarle a los clientes las cosas cuando digo facilitar ¿qué quiere decir? si ponemos el negocio donde se ha complicado llegar el cliente antes de llegar ya ha encontrado probar un negocio similar al nuestro ¿vale? hay que hacerlo accesible a la mano que vaya lo compre lo utilice nos reclama en este servicio y que después continúe es decir ser lo más accesible posible después importante importante considerar la zona ¿qué quiero decir con esto? hay zonas residenciales donde no está permitido montar ni tiendas ni bazares ni negocios ¿no? entonces hay que el alentamiento y estudiar en qué zona por ejemplo si por si a eso quieras montar por ejemplo un bar y no puedas ir porque eso es la residencia te permite otro tipo de negocios a lo mejor pero vamos a poner otro ejemplo ¿quieres montar un picadero? un centro de casa ¿dónde lo vas a montar? ¿el mesero o B? va a ser que no ¿ves? es otro ejemplo muy exagerado pero es otro ejemplo que debemos seguir ¿no? entonces ¿dónde iríamos? a zonas fuera de la ciudad donde hay mucho terreno es cierto que la población quizás es menor pero es un negocio que debemos mirar que el acceso a una carretera sea fácil que haya sitios para aparcar era la idea de antes y sobre todo lo importante el ayuntamiento la normativa los permisos la licencia esas gestiones las hacemos nosotros pero es importante estar bien asesorados ya tenemos la ubicación sabemos que queremos montar tenemos claro con nuestro público ya tenemos la ubicación ¿ahora qué faltaría para para terminar ya de cerrada empezar el negocio? lo que faltaría es elegir el local quizás un buen local ¿no? que diga las necesidades que nosotros nos necesitamos ese sí las necesidades que nosotros necesitamos ¿cómo que hizo pequeña? venga pues efectivamente eso es las cualidades que nosotros necesitamos vamos a hablar bien estamos en la radio muy bien no importa claro estamos en familia no importa yo digo pero también estamos en mi casa y entonces debemos hacernos preguntas algunas preguntas ¿el local es adecuado para atender bien a los clientes en cuanto a espacio y diseño? importante porque queremos un gimnasio vamos a ver tiene que ser mínimo 300 metros cuadrados mínimo ¿tenemos el dinero suficiente para pagarlo y no elevar innecesariamente los gastos? importante también importante porque iniciar un negocio requiere una inversión y mínimo mínimo debemos tener siempre la retaguarda guardada un dinerito porque los primeros meses son complicados incluso los dos primeros años vamos gustito a gustito entonces ahí sí que tenemos que estudiarlo también si es un lugar donde la gente transita a pie se puede llamar la atención y promoverlo usando letrero distribuyendo gratis muestras del producto en la vía pública ¿ves? temas de promociones y demás se está permitido el poner pues eso un cartel en la cera pegadito el enrollable ese algo que llame la atención para que la gente se fije porque está en un local cerrado de repente primero la gente va a novelería a curiosidad que aquí está pasando que se le martillazo en vez de entrar y saliendo ya empieza la primera curiosidad y después hay que dejar claro que es lo que hay dentro y a que se dedica para que la gente empiece a entrar importante podemos encontrar trabajadores calificados para el negocio en una zona cercana porque lo ideal es si vamos a incorporar a la gente a trabajar pues que sean gente de la zona o que lo tengan complicado de llegar sobre todo porque bueno se facilita muchísimo la incorporación en el trabajo y es importante dejar claro con la persona que alquila el local con el arrendador cuántos años podemos utilizar el local si tiene previsto venderlo si ya que va bien la actividad podemos prorrogar el contrato porque iniciar una actividad profesional donde a lo mejor nos tenemos que ir a los tres años al año y medio o a los dos años la inversión económica que supone el que ya ya tenemos nuestra clientela afianzada que ya nos conoce y tener que mudarnos esas son cuestiones que debemos estudiar y hablar con el propietario qué planes tiene en el futuro aunque para un propietario que no tiene previsto venderse el negocio también el ideal es que se queden ahí vamos de por vida que sería lo ideal mira mira Carla la gente nos habla pues mira a ver para ver qué nos dicen elisa gracias mi niña es una amiga Jorge directivo gerente de la central en Valencia muchas gracias ánimo para ti también que le gastamos todos que alquilado va creciendo gracias también a ustedes al trabajo que hacen desde la península yo quiero hablar hoy de un edificio que tengo en venta vale pues hablemos rapidito para podernos ir a publicidad vale a dar cuenta en la isleta en la zona de la puntilla la parte baja de la calle faro no baja abajo pero bueno de mitad para abajo seguro es un edificio que tiene garajes para tres o cuatro coches primera segunda planta después terraza y seguimos subiendo zona solar la propietaria esta mañana me escribió y me dijo ah la quiero vender ya la quiero vender ya ahora mismo tenemos un precio en la web no me dio tiempo a cambiarlo pero el precio lo hemos bajado a 670.500 euros es un pedazo de edificio cada planta con tres habitaciones dos baños y luego arriba la zona de la terraza con vistas espectaculares les invito a ver fotos en www.alagonsales.alquilados.com si quieren lo vemos lo visitamos les va a encantar está muy nuevo un edificio recién de construcción así que está para entrar a vivir tiene una característica muy importante los cimientos están preparados para poder construir dos plantas más wow si sería un mega edificio porque además no permitiría la normativa entonces invito todas las personas que estén interesadas que les guste el edificio entregan fotos es espectacular ¿vale? mucha luz es muy cómodo el salón es una estancia preciosa porque es con grandes ventanales a la calle la primera planta en la cocina justo ahí un patio súper agradable donde vuelvo a pasar la tarde y lo que digo lo importante es el garaje la zona es complicada para aparcar pero el garaje permite que vengan amigos vengan visitas igual de repente sabiendo que la zona está en pleno auge estamos rodeados ahora mismo de zonas exquisitas de ocio de gastronomía como es el mercado del puerto el acuario se inaugura en breve quizás de repente el edificio se puede utilizar como alojamiento vacacional no sé yo por dar una idea de negocio repito el precio 670.500 euros nos llaman al 625-961817 organizamos visitas y vamos y si quieres comprando sobre la marcha hacemos todas las gestiones Ada muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo por el programa tan interesante de hoy de cómo elegir el lugar ideal para montar tu negocio gracias también por el apoyo a la revista después te vas a la aplicación a tu móvil y a tu tablet y ya me cuentas qué tal lo ves vale yo la agradecida soy yo por dejar que alquilados esté presente por el espacio que nos prestas todos los miércoles que ahora inmensamente agradecida soy yo cara no, tú sabes que esto es fisti fisti a nosotras yo más yo más mira que no vamos a pelear yo más yo más yo más yo más que yo que yo más oye me quita ¿no? sí no